Al descubierto, líder en opinión por Fedevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Manuel Cipriano Heredia, él es presidente de Fedenaga. Buenos días, bienvenido. Buenos días Manuel, muchas gracias a los amigos de Fedevisión. Ahora estuve conversando con el presidente, saludándolo. De verdad es un placer siempre para la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela venir acá a este canal que se ve en señal abierta en todo el país. Para nosotros es importante saber, usted que es del gremio de ganaderos, ¿cómo los está afectando, cómo los está impactando el tema de las lluvias? Tenemos el estado de Zulia prácticamente bajo el agua. Una zona muy productiva de carne, de leche, como es el sur del estado de Zulia, está bajo las aguas. ¿Cómo los está impactando a ustedes? Bueno, definitivamente nosotros hemos sufrido en los últimos 15 días quizás el embate más importante, un récord histórico de la cantidad de agua que ha caído en Venezuela, sobre todo en ciertas partes del país. Hay que recordarles a los amigos televidentes de que un milímetro de agua, que es la manera como se manifiesta, es un litro de agua por metro cuadrado. En Caracas, en la zona metropolitana, el récord fue casi 480 milímetros de agua. Eso significa que son más de dos tambores de agua de 210 litros cada uno que se los regaron a un metro cuadrado de agua. Usted se puede imaginar la saturación, la cantidad de agua que ha tenido y por eso hemos visto esa cantidad de problemas. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la producción nacional, hemos tenido algunas zonas tranquilas. Por ejemplo, los llanos, el estado de Varina, el estado Huarico, el estado portuguesa, el estado Cogé, de parte de Monaga, Anzuategui, han estado tranquilos. No ha habido problemas. La parte sur del estado Táchira no ha tenido muchos problemas. Cuando uno pasa la cordillera, cuando pasa al otro lado, hacia la parte norte del estado Táchira, ya lo que se llama la zona sur del lago que comprende los municipios Colón, donde está Santa Bárbara del Zulia, donde está Encontrado, donde está el Guayabo, donde está Santa Cruz del Zulia, que por cierto, anoche recibí la noticia de que el río Escalante desbordó, sobrepasó uno de los muros de contención como a las 4 y media de la tarde y ya hay más de 8 mil damnificados solamente en esa pequeña población. Es una población que está entre Santa Bárbara del Zulia y el Guayabo, que está unos 20 minutos de Santa Bárbara. Todas las... y yo quiero felicitar a la gente de la alcaldía del municipio Colón, a toda la sociedad civil, conjuntamente con la gente de Aganaco, los productores que se han abocado conjuntamente, sin distingos políticos, sin distingos sociales, sin distingos de clases económicas, para abocarse a resolver el problema a los damnificados y, por supuesto, a tratar de solventar el problema productivo. Esa es una zona productora por excelencia. Hay que recordarle a nuestros amigos televidentes de que hace muchos años ahí nació el concepto de la calidad del churrasco Santa Bárbara. Ese churrasco que nosotros nos imaginamos jugoso, grande, bien asado. Bueno, sale de esa zona, de la zona de Santa Bárbara. Y, por supuesto, nos comentaba el presidente, el ingeniero Carlos Javier Benavides, que había... solamente el río Chama tenía 50.000 hectáreas bajo agua. De esas 50.000 hectáreas, 25.000 de ellas son de plata. El río Escalante, que estaba esperando aproximadamente 200.000 hectáreas, estaban bajo la presión de ellos. La producción de leche ha bajado considerablemente. Hay más de medio millón de reces en riesgo. Y, afortunadamente, quiero aprovechar esta oportunidad porque creo que las cosas buenas hay que decirlas públicamente. Nosotros, en la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, reconocemos cuando el gobierno nacional acepta sugerencia. Desde hace más de una semana, la Federación Nacional de Ganaderos estaba diciéndole al gobierno nacional que tenía que flexibilizar las normas de movilización. ¿Qué significa esto? Simplemente no pedir tantos papeles para poder mover un ganado. Ganado que tú estás en tu finca, que de golpe te llega una vaguada, que te llega una inundación y los animales se están muriendo. Hay algunas fincas, por ejemplo, en la parte sur del estado, en la parte norte del estado de Trujillo, en la parte baja, lo que pega el agua de Maracaibo, la zona de la ceiba, la cebita, donde el río Motatán cambió del cauce. De 15 metros de ancho que tenía, ahora tiene 30. ¿Por qué? Porque le abrieron las compuertas de la represa Aguaviva. Bien hecho, porque si no hubiera sido peor la catástrofe. Pero no le comunicaron a los productores que eso iba a pasar. Hay una finca de un productor que tenía 250 búfalos de agua. Animales que les gusta la humedad. Bueno, tuvo que sacarlos porque la lámina de agua llegaba casi a dos metros. Se estaban ahogando los búfalos. Esta situación, quiero decirlo públicamente, el gobierno nacional la tomó en consideración. Dio instrucciones para que se pueda movilizar rápidamente eso. Usted acaba de alabar ahorita el trabajo mancomunado de todos los sectores de la comunidad, independientemente de las inclinaciones políticas que puedan tener. Queríamos saber cómo está en este momento de emergencia nacional, articulándose FEDENAGA con CONFAGAN y también con FEGAVEN, con estas agremiaciones seguidoras del proceso de presidente. Bueno, desafortunadamente nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo estas organizaciones gremiales, que por cierto hace algún tiempo se desprendieron de FEDENAGA, casi todos estaban en la Federación Nacional de Ganaderos, no han aparecido. Pareciera que no tuvieran ganado, pareciera que como que sus animales no sufrieron ninguna oportunidad o tienen algún problema de inundaciones, pero nosotros queremos llamarlos a ellos y a otros gremios. Por cierto que hablando de gremios, nosotros le hicimos un llamado al gobierno nacional y ahora quiero hacerlo público con Aso Frigo, que es la Asociación de Frigoríficos de Venezuela, para que den la oportunidad de aquellos animales que están en peligro de comida, de disminuir sus condiciones. Todavía hay algunos de esos animales que no están listos para ir al matadero, pero que si no se hace ahorita van a tener que esperar casi un año para poder estar con suficiente peso. Queremos decirle al gobierno nacional que tiene que parar la importación, que tiene que bajar la importación y nosotros queremos decirle a Aso Frigo, que por cierto el día domingo salió en el diario Notitard del Estado Carabobo una información que nos sorprendió muchísimo, decía que el sector oficialista decía que eso era completamente falso, lo que Feinaga ha venido pregonando de que tenemos problemas de colocación de nuestros animales. Bueno, prácticamente lo colocaron como un gremio oficialista más, nosotros consideramos que es un gremio necesario para el país, necesario para los productores sin los mataderos, los productores no somos nada, y por eso nosotros hemos tratado de trabajar en la línea, lo que se llama la cadena cárnica, tratando de articular no solamente el sector privado, sino también integrando con el sector oficial. Y yo quiero dejar muy claro, Manuel, que Feinaga tiene como prioridad a la gente, los damnificados, las personas. Nuestras asociaciones de ganaderos están siendo convertidas en centros de acopio para entregarles esos alimentos, el agua mineral, los pañales, las compotas. Hemos pedido que por favor entreguen leche UHT, que es leche de larga duración, que no tiene problemas de conservación, porque hay problemas de electricidad, problemas de refrigeración. Y también hemos puesto mucho de nuestra maquinaria en ejercicio. El día jueves, pasado mañana, vamos a estar en Carora, vamos a tener una junta nacional donde vamos a analizar esto a profundidad, estamos invitando a los presidentes de las asociaciones, vamos a estar en la sociedad de ganaderos de Carora, de Occidente, que se llama Sorgo, vamos a estar participando directamente con todo el gremio para buscar la información, tener ya cifras, ya mucho más efectivas. Y hoy también, Manuel, antes de que me vaya, porque ya creo que me está cortando, vamos a acompañar al presidente de Fede Cámara, vamos al Tribunal Supremo de Justicia con otros gremios de los sectores productivos del país a hacer una demanda de interpretación de la Constitución. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por eso. ¿Qué quieren que se reinterpreten? Bueno, ¿qué es la propiedad privada? El derecho a trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a ejercer la actividad económica de tu preferencia. En fin, hoy a las 10 de la mañana vamos a estar acompañando a Noel Álvarez como presidente de Fede Cámara en la entrega de este documento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Cipriano Heredia, presidente de Fede Naga, conversando con nosotros esta mañana al descubierto. Amigos, nosotros nos despedimos, nos despedimos de esta emisión matutina muy especial, donde hoy estuvimos justamente con nuestra guaralinda, con Guales Camansi, desde Higuerote, en el estado Miranda, presentándoles todas las incidencias y cómo han sido impactados por las lluvias estas comunidades barlohenteñas. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestra programación, que los mantendremos oportunamente informados. Y recuerde, Noticiero Benevisión informa y usted decide.